Música Estos son los titulares correspondientes al día de hoy 11 de marzo Presidente Maduro graduó a médicos integrales en 37 especialidades Rosales ratificó su apoyo a la reanudación del diálogo en México Solo el 50% de los venezolanos tienen las dos dosis anti-COVID-19 El Fiscal de la República presentó balance de material estratégico incautado Estas y otras informaciones serán ampliadas en minutos en la emisión meridiana de Noti11 Música Música Música